Yamila 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 Nha razón de vivir Desde que encochegó transforma a mi vida Nos terá de su dadi Nos familia, nos amigos Nos terá cabo verde Nha cutelo, nha rubea En Santa Catarina Cabo sagro, rey de la pachada Con todo quien quiera interceder El ponía por los talentos Desde el mensaje, historia de amor Es por favor Es, es mensaje, historia de amor Es por favor Si vos gusta de mi, vos canos Si vos gusta de mi, vos canos Si vos gusta de mi, vos canos Si vos gusta de, son Historia de amor Apoie amor de mi vida Mi esperanza, mi riqueza Mi alegria, mi felicidad Por eso en Santa Catarina Apoieñe luz Asomara Si vos gusta de mi, vos canos Nukisi familia Minina miyankrebuja Minina Mr. Dodna Minina mi, vos canos Minina mi, vos canos Minina mi, vos canos Minina mi, vos canos ¡Gracias!